¡Qué barbaridad! ¡Me dejo como loca! ¡Adivino esos dientes que tenés, Jorge! ¡Pasá, por favor! ¡Pasá! ¡Oye, olá! 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 ¡Hola! 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 ¿Qué tal, mi hija? ¿Cómo estás? Muy bien. Rosacate algo así te puedo ver en persona. ¿Cómo se das? ¡Oye, olá! ¡Oye, olá! ¡Oye, olá! ¡Oye, olá! ¡Bien, olá! ¡Bien, olá! ¡Bien, olá! ¡Muy bien! ¿Cómo te sentiste así ponerte en pelotas, querido? ¡Bien, bien! O sea, estoy acostumbrado, pero no en público. O sea, fue especial. Fue especial porque la pasividad. Pero bien, bien. Me sentí muy, pero muy cómodo. ¡Bárbaro! ¿Te puede votar la gente? Ya no. ¿Ya no? ¡Che, Jorgito! Ya está el ganador y no se sabe. ¿Vos animás fiestitas, no? Sí. ¿Animás fiestitas? Pero me dedico a eso. O sea, que quede claro, me dedico a eso. Totalmente, es mi trabajo y bueno. Fiestas infantiles. ¿Para niños? Esto es, digamos, extralaboral. ¡Ah! ¡Bien! ¡Para niños! Y ahora cuando te veo en la madre, digo, ¡el pide que estaba en bolaina! No, 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 no. Pero niquita que jugó. O no había cuando yo era niña. ¡No! ¡Me lo perdí! ¡No, no, no! ¡Me lo perdí! ¡No, no, no! ¡Banana! Me voy porque me voy a seguir jugando con el payaso loco. ¡Chau! ¡No, no, no! ¡Para, para! Quédate sola porque yo le voy a frenar porque le va a pinchar las bolas. No, para, para. ¡No, no, no!